¿Qué tal familias de todo el área metropolitana? Les hablo para recordarles que el próximo 15 de junio tenemos una cita muy importante y es que se lleva a cabo la carrera Todos al 100 por la Educación en la que bueno, vamos a participar todos para apoyar a los pequeñines de Guadalupe, Nuevo León para que ellos continúen sus estudios. ¿Cómo puedes hacer esto? Muy sencillo. Vas a acudir a cualquier sucursal EMSA, a cualquier sucursal Innovesport o en Trotime.com te vas a inscribir y bueno, el costo de inscripción es simplemente un paquete de útiles escolares. Así de simple para que tú puedas apoyar a estos pequeñines y continúen con sus estudios de la mejor manera. El próximo 15 de junio es la carrera, pero ya se están llevando a cabo todas estas inscripciones y bueno, es un ambiente 100% familiar. Va a haber show, va a haber rifas, va a haber muy buen ambiente, les platico. Es familiar, es Día del Padre para que se animen, lleven a los pequeñines y chavos que me escuchan, lleven a sus papás para celebrar todos el Día del Padre corriendo, haciendo ejercicio, además apoyando esta muy, pero muy noble causa. Un paquete de útiles escolares no nos cuesta nada y además, claro, nos van a dar un kit paderísimo. Así es que no se lo vayan a perder. Próximo 15 de junio, EMSA, Innovesport, Trotime.com Inscríbanse, Carrera Todos al 100 por la educación.